La Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial informó que durante los días 22, 23 y 24 de agosto próximos, se llevará a cabo en la ciudad de Puebla la Cumbre Latinoamericana del Café 2014, a la que se espera la asistencia de las principales naciones productoras del aromático tales como Brasil, Costa Rica, Colombia y Perú, entre otros, así como los 12 estados cafeticultores de nuestro país. La sede de este encuentro será en el Centro Expositor de Puebla, donde se reunirán productores, exportadores, tostadores, torrefactores, restauranteros, investigadores, proveedores y todos los eslabones de la cadena de producción y comercialización del café de por lo menos 13 países, además de disponer de un área de exposición superior a los 10.000 metros cuadrados. El público en general y los especialistas de la cafeticultura mundial podrán participar en foros, talleres, conferencias y en el centro de negocios, donde se podrán cerrar convenios de compra y venta del aromático. Asimismo, los visitantes tendrán la posibilidad de recorrer los pabellones de productores, donde habrá atractivas ofertas para la venta de café verde, pergamino y tostado, de maquinaria, donde se podrán conocer y comprar los más avanzados equipos para el cultivo, beneficio y tostado del grano y el pabellón del café de especialidad, donde se expondrán cafeteras, insumos para los restaurantes y las marcas de mayor renombre. También se habrá de establecer un tianguis donde los asistentes podrán adquirir una gran variedad de productos relacionados con la cafeticultura mundial, tales como artesanías, cremas, salsas, dulces, pasteles, chicles y bombones, entre otros derivados. Por su capacidad de organización, infraestructura e importancia, la actividad cafetalera para el gobierno de Rafael Moreno Valle, el Estado de Puebla fue seleccionado para que por segundo año consecutivo sea la sede de la Cumbre Latinoamericana del Café. Al respecto, la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial informó que el café es el producto agrícola tropical más comercializado en el mundo, toda vez que reporta exportaciones superiores a los 15.000 millones de dólares anuales. México es el séptimo país productor y exportador a nivel mundial, después de Brasil, Vietnam, Indonesia, Etiopía, Colombia e India. Sin embargo, los cafeticultores mexicanos son los campeones mundiales en producción de café orgánico. En nuestro país, más de 500 familias se dedican a la producción del café en cerca de 690.000 hectáreas, localizadas en 391 municipios de 12 estados del país. La cafeticultura mexicana reporta exportaciones anuales superiores a los 897 millones de dólares. México comercializa principalmente en los mercados de Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Canadá, Italia y Suecia. La principal variedad de café que se produce en México es la arábica, la cual se cultiva en el 97% del total de la superficie destinada al desarrollo de este grano. La otra variedad es la robusta, que destina principalmente a la industria productora del café soluble. El estado de Puebla es el tercer productor nacional de café cereza, después de Chiapas y Veracruz. En la entidad se dedican a la producción del café, más de 60.000 hectáreas de 54 municipios. Se obtiene una cosecha superior a los 202.000 toneladas por ciclo cafetalero. Los 10 principales municipios cafetaleros poblanos son Jicotepec de Juárez, Jalpan, Opala, Siguateutla, Tlacuilotepec, Guaitamalco, Tlaola, Coetzalan del Progreso, Pantepec y Hermenegildo Galeana. La actividad cafetalera en Puebla reporta una derrame económica superior a los 600.000 millones de pesos anuales. En la producción del café están involucradas más de 46.000 familias que viven en la Sierra Norte, Nororiental y Negra.